Las bellas montañas de San Nicolás Estelí han permitido a varios de la zona desarrollar nuevas propuestas turísticas como el mágico hotel de montaña Marduk Gardens. Y a pocos metros, nació hace cuatro años D.C. Brewing Company, una cervecería artesanal que brinda cervezas de alta calidad a los paladares más exigentes de este tipo de bebidas. Creo que la magia, lo que proporciona más allá de la cerveza, también es la combinación que tenemos en el entorno. Algo que nosotros nos hace únicos, pues que ahora sí estamos haciendo un estudio de mercado, estamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el agua que vimos, que tenemos acá, con la que elaboramos la cerveza, es una uva neutro, o sea, una uva de manantial, o sea, el privilegio que tenemos es único. La temperatura que tenemos, es una temperatura meramente natural, no climatizamos nada, o sea, el proceso que tenemos es un proceso meramente limpio. Una cerveza fuerte con una delicadeza, que tiene un sabor especial y la hace única, pues, en estas alturas. En T.C. Brewing Company elaboran tres estilos de cervezas dentro de los más de 80 tipos que existen en el mundo. La primera cerveza que era la popular, que era como la introducción al mundo, la cerveza artesanal, mitad lúpulo, mitad malta, una cerveza refrescante. Después de eso, decidimos apostar por una cerveza más para gente conocedora, que es un estilo que se llama American Pale Ale, una cerveza amarga, bastante frutada, bastante cítrico, 7% alcohol. Después también creamos lo que era una cerveza oscura, que le llamamos la curandera oscura, que es una cerveza como la del cierre, generalmente se marida, se lleva en maridaje con lo que es un postre o es para ciertas ocasiones. Hace tres años esta propuesta ganó un premio de cervecería artesanal a nivel de un congreso internacional realizado en Nicaragua. Donde veían cervezas de Panamá, Honduras, El Salvador, Argentina, Brasil, y salir con un premio a nuestra corta edad, con una medalla de plata, era algo grandioso para nosotros, fue fenomenal, nos inspiró. Se involucran alrededor de 12 personas en este proyecto cervecero y hay más planes de crecimiento para este año. Vamos a empezar a ofrecer tours cervecero sobre la elaboración de la cerveza, creo que a partir de marzo, incluso abril, pues vamos a tener una nueva imagen de lo que es nuestro logo, de lo que es nuestro slogan, hemos ido creciendo poco a poco, a pesar de que era un lugar, digamos, no muy creyente, hacer un negocio con una montaña en esto, nos vamos a tirar por hacer esto en la montaña. Obviamente siempre hemos creído en Nicaragua por otros proyectos que tenemos, somos de los que más bien nos sentimos privilegiados, creemos que el mismo país, incluso siendo nicaragüense, nos ofrece mucha apertura a no tantas trabas y por eso estamos acá. Ubicado a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 12 y 25 grados, llegan en promedio unas 800 personas al mes. Con cámara de Benjamín Espinosa para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín. Con cámara de Benjamín Espinosa para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín. Tenemos que ver con cámara de Benjamín Espinosa para TV Noticias. ¡Award up! Gracias por ver el video.